Miren, le tengo un restaurante súper recomendado de una comida deliciosa, es comida mexicana y son las tapas españolas también, además que tienen una cadena de cocina, se llama Xacolí. Xacolí es un vino vasco que solo se hace en la comunidad autónoma vasca y nosotros creímos que siendo una escuela vasca como somos, le teníamos de poner Xacolí porque así hacíamos un poco de embajadores. Bueno, el restaurante para nosotros es un aula de aplicación, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Que si nosotros tenemos los alumnos que están aprendiendo arriba unos platos y están aprendiendo y después en el fuego real. Bueno, nosotros la comida prácticamente toda es comida española, evidentemente, dieta mediterránea, nuestra dieta mediterránea se basa con muchos ajo, aceite, verduras, frutas y demás y evidentemente también tenemos productos autóctonos del país vasco, como puede ser el bacalao, como puede ser, y que conste que Colombia tiene una carne excepcional. Tenemos tres tipos de cocina, la cocina demostrativa, la cocina pedagógica, que ya verán, que son puestos individualizados de aprendizaje y la cocina de aplicación. Más después tenemos una pastelería.